Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo están pasando? Se les quiere un montón mi gente, hoy estoy muy feliz, de verdad que esta noticia es fantástica porque está chida, ayuda a la comunidad y ya hacía falta, si te coloco un contexto últimamente el juego se ha enfocado en hacer cambios bruscos, cambios que han molestado a una parte de la comunidad cambios que han hecho que algunos youtubers se vayan como Manny Gaming y vuelvan como Manny Gaming y bueno, una infinidad de videos negativos dando opiniones de cosas que no nos gustan ejemplo, balance a los drones, balance a los pilotos, Memorium, nerfeo a la moneda AU nerfeo a los robots innecesariamente como el Seraph, el Angler, bueno, una infinidad de cosas que a nadie le ha gustado pero por fin alguien en Pixonic encendió la luz y dijo, vamos a hacer un evento para premiar a la comunidad a la comunidad le hace falta esta clase de eventos para que se sientan motivados dime tú en los comentarios si a veces no encuentras como desmotivación, te metes a campeón puro chocochi, te metes a liga experto, puro farmer, estás con una cuenta nueva, puro hacker y farmer de verdad que las cosas se ponen así técnicas, pero ojo, este video está súper chido este evento está súper chido, va a venir un evento nuevo vamos a ver de qué va porque hay dos cosas que son sumamente importantes que entiendas lo primero, ¿cómo se llama esta vaina? se va a llamar Fiebre de Plata comienza el 28 de septiembre, cae jueves y va a estar activo durante dos semanas completas ¿de qué va este evento, pinceladas? ¿qué va a pasar? la primera parte, vamos a ganar más plata durante dos semanas y va a depender de tu liga fíjate, bronce 5% más, liga plata 10% más, oro 15% más, diamante 20% más, experto 25% maestro 30% y campeón 50% más o menos es como si tuvieses una especie de VIP activado durante solo dos semanas así que hay que aprovechar, jugar más y tratar de que este evento beneficie a tu cuenta sí o sí yo creo que este evento está chido, Pixonic te la jugaste y te la jugaste bien yo ya estaba medio fastidiado porque he intentado hacer unos videos y pudo chocochis, pudo chocochis, pudo chocochis 10 ochocochis, 15 ochocochis yo dije, mejor juego otra cosa, ¿verdad? mientras el ochocochis pasa de moda pero esto está chido, 20 puntos Pixonic, 20 puntos ¿qué piensas tú de estos eventos? sea que el juego necesita hacer más cosas como estas, sí o no yo creo que sí ok, la segunda parte que está bastante chida y te la voy a explicar acá y acá, sí normalmente estos son los costos para subir las cosas de nivel puede cambiar si es T1, T2, T3, T4 pero la idea que te quiero mostrar es que fíjate el nivel 9, sí, el 10, el 11 y el 12 que son estos son los más costosos, sí, nivel MK1 ya luego en MK2 prácticamente todos tienen el mismo costo pero durante este evento esos costos van a cambiar ¿y cuál es la idea? que la gente pueda subir las cosas a nivel MK1 o 12 porque va a ser mucho más barato fíjate aquí está la tabla para que más o menos te des cuenta lo regular es esto, sí, el color lila como te estaba diciendo nivel 9, 10, 11, 12 son los más costosos, sí fíjate cómo se salen de los picos y acá el color lila está lineal, sí, porque está todo al mismo costo durante este evento eso va a cambiar y va a ser el color azul y fíjate que va a ser mucho más barato llegar a nivel MK1-12 ese sería mi consejo llega a MK1-12 y si sale más barato subirlo a MK2-1 también hazlo pero ya hasta allí porque ya luego va a ser más costoso fíjate el evento acá en MK2 va a ser mucho más costoso entonces no hay que hacerlo, sí subimos a nivel MK1-12 y esperamos que el evento pase y luego poder tener los costos más baratos en MK2 esto se va a hacer durante dos semanas está súper chido porque ejemplo quizás esto no va a costar 70 quizás en nivel 12 fíjate que es como la tercera parte de 70 la tercera parte de 70 sería como 20 y algo entonces está súper chido que sea mucho más fácil porque así la gente va a poder tener un hangar más competitivo se va a poder enfrentar en contra de los tramposos que bajan de liga porque tu hangar va a ser más fuerte va a ser más daño va a tener más vida etc, etc me parece súper genial ojo, me parece súper chido Pixonic te mamaste como dicen por allí o no sé, te la jugaste de verdad que 20 puntos Pixonic de verdad que 20 puntos y bueno, todo esto es oficial mi gente todo esto es oficial para que la gente disfrute durante dos semanas si tienes gente en tu clan si tienes un WhatsApp con amigos envíale este video para que todo el mundo aproveche este evento y pueda maxear al nivel MK1-12 llevarlo al máximo MK1 a su hangar ¿qué voy a hacer yo? fíjate yo tengo planificado subir algunos robots viejos que no he podido subir aprovechando esta locura que va a bajar los precios porque ya sabemos que los T4 son más costosos pero los T3 y los T2 son más baratos así que van a ser mucho más baratos todavía entonces esto está súper genial bueno gente, si te gusta esta clase de contenido no se te olvide de darle like yo veo que los videos tienen 5000 vistas y solamente tienen 200 likes dale like que eso es gratis y ayuda muchísimo aquí a su amigo Pinceladas nos vemos gente en un próximo episodio se me cuidan déjenme su opinión acerca de estos eventos bye bye